Te adoramos y te bendecimos Padre Levanta tus manos al Señor, estoy sin voz pero tengo mucho espíritu Así que levanta tus manos al Señor Te adoramos, te adoramos, te bendecimos Padre, te damos gracia Levanta tus manos al Señor, deja que el Espíritu Santo prepare tu corazón para un tiempo especial Para que la palabra cumpla el objetivo para lo cual Dios la envía hoy sobre tu corazón Abre los cielos Padre sobre este lugar Permite que tu palabra corra y que traiga frutos sobre cada vida en el nombre poderoso de Jesús Gracias Padre, gracias Padre Comienza a hacer una demanda al Señor a la palabra de hoy Para que ya te cumpla el objetivo que Dios tiene con tu vida Allí donde estás, haz demanda a la palabra, dile Señor háblame Prepara soluciones para mi vida, caminos por los que debo transitar Enséñame que debo hacer Abre puertas en mi corazón para que tu palabra pueda entrar Y dar frutos sota rica tararabaza Padre yo te doy gracias Levanta tus manos, dile gracias Padre Por tu amor por mí Por tu amor por mí Por bendecir mi vida Por bendecir mi vida Por tener preparado para mí Algo especial de mi vida Imparte sobre mi vida Imparte sobre mi espíritu Imparte sobre mi poder En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Di conmigo Señor Jesús Acepto el reto De ser tu generación para este tiempo Acepto el reto De ser escogido para traer gloria en este tiempo To be chosen to bring your glory for a time like this Moldeame Señor Moldeame A la estatura de Cristo Por el poder del Espíritu de Dios Amén 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 Give a strong applause to the Lord Gloria a Dios Bueno Una cosa es no tener voz Otra cosa es no tener espíritu Así que One thing is not to have my voice okay But another thing is not to have your spirit okay Estamos luchando entre el Espíritu y yo Desde las 5 de la mañana por esta voz A ver si me alcanza Porque tengo además culto en Mississauga Así que Hay un reto grande hoy I've been fighting with the Spirit for my voice Because we have also the service in Mississauga But there's something great for us today And we've learned clearly A mayor oposición Mayor bendición Amén Eso es lo que tenemos claro That's what we have clear Debe ser que hoy Dios está interesado en algo Que el diablo no quiere que te llegue It must be that today God is interested in giving you something That the devil doesn't want you to receive Pero para decirlo al estilo mío But to say it my way Te lo doy como una enseñanza I'm going to give it to you as a teaching Nunca dejes que el diablo te vea El borde de tus enaguas Nunca dejes que el diablo te vea El borde de tu vestido Sería en este caso Si el diablo sabe Donde cogeas Te golpeará el calcañar siempre Pero él debe saber Que no hay forma de detenerlo Mientras tengamos a Cristo con nosotros Amén Gloria a Dios Vamos al tema de hoy Una palabra que el Espíritu me ha dado Por varias semanas Que la he estado madurando en fe Let's go to the topic of today A topic that God has given me For a few weeks And that he's been It's been getting ready for today Men and women of determination Hombres y mujeres de determinación Estamos levantando una nueva generación We're lifting up a new generation Una generación que debe tener Unas características específicas Para poder cumplir los propósitos Que Dios tiene para nosotros No basta con entrar a una iglesia Y permanecer en ella Es necesario desarrollar el perfil Que Dios tiene para nosotros Y Dios nos ha escogido Para este lugar y para este tiempo Somos la gente de Dios Para esta ciudad y para este tiempo We're the people of God For this city and for this time Y tenemos que estar a la altura De lo que Dios planea And we need to be at the height Of what God has planned Estar a la altura De lo que el diablo quiere hacer We need to be at the height Of what the devil wants to do Para contrarrestarlo y bloquearlo To counter-attack it And to block it Y debemos de estar a la altura De lo que Dios necesita Para nuestros hijos Y nuestras generaciones And we need to be at the height Of what God needs For our children And for our generation Nuestra cobardía O nuestra falta de formación Puede ser la razón Del fracaso de nuestras generaciones Así que no peleamos Solo por nosotros Peleamos porque nuestras generaciones Nos están viendo Y debemos darles a ellos Las herramientas Para vencer y prevalecer Tú me vas a ayudar Con lectura de los textos Números 23, 22 al 24 Solamente de español Dios los ha sacado de Egipto Tienen fuerzas como el búfalo Porque contra Jacob No hay agüero Ni adivinación contra Israel Como ahora será dicho De Jacob y de Israel Lo que ha hecho Dios He aquí el pueblo Que como león se levantará Y como león se erguirá No se echará Hasta que devore la presa Y beba la sangre De los muertos ¿Usted sabe que Dios Está hablando de usted? ¿Qué pasa que nadie me contesta? I don't know why No one is answering El que no tiene la voz o yo Ustedes tienen mano de todo The one that doesn't have a voice It's me You guys have your voice ¿Cuántos saben que Dios Está hablando de usted? ¿Cuántos saben Que Dios está hablando de usted? ¿Cuántos saben O cuántos aquí se sienten Pueblo de Dios? ¿Cuántos saben O cuántos aquí se sienten Pueblo de Dios? Bueno, eso es lo que Dios dice Que para nosotros Hay fuerzas como las de un búfalo No hay agüero No hay brujería No hay hechicería contra ti Jamás podrá operar sobre ti There's nothing There's no witchcraft There's no sorcery That can come against you Ever Ahora, ¿cómo nos ve Dios? Now, how does God look at us? Él nos compara Con un león Que se levanta He compares us With a lion that rises Que se pone fuerte That becomes strong Y que no se echa And that does not throw it himself No se acuesta That does not lie down Hasta que no haya devorado Lo que le pertenece Until it devours What belongs to him Hasta que no logre Los objetivos Para el cual Dios Le dio la melena Y la capacidad de ataque Until it doesn't fulfill The objectives That God gave his mane And his capacity To attack for Si tú estás pensando En descansar Más vale Que conozcas al Dios Que aún no conoces Porque en este asunto Es peleando Hasta el último de tus días No hay tiempo Para sentarnos Mientras no hayamos Tomado la presa Que Dios nos ha determinado There's no time For us to lie down If we haven't grabbed The prey That God has destined for us Noten que este No es un pueblo religioso Notice that this Isn't a religious people Nos compara con leones We're being compared With lions Que devoramos presas Who devour prey Que enfrentamos Un mundo hostil Y lo vencemos Who face a hostile world And defeat it Y para eso Dios nos ha dado Una herramienta Muy poderosa Dentro de nosotros And for that God has given us A very powerful tool Within us Es parte de nuestra alma It's part of our soul No te olvides Don't forget Eres un espíritu You're a spirit Similar to the God Who created you Tienes un alma Formada por tu cultura Y tus generaciones pasadas And you have a soul Formed by your culture And your past generations That's where your soul is Con toda tu personalidad With all your personality Y tienes un cuerpo Bonito Porque aquí todos Son bonitos And you have a body Which is beautiful Because everyone here Is beautiful Gracias por los dos Que confiaron En que Dios Los ve bonito A pesar de todo Thank you for the ones That trusted That God sees That you're beautiful No matter what You think of yourself Pero nuestra alma Tiene tres componentes Esenciales El intelecto Las emociones Y la voluntad Y our will Pues hoy nos toca Hablar de la voluntad Well today we have To talk about our will Dios nos da la voluntad Para que podamos Tomar decisiones God gives us this will So that we can Make decisions La voluntad Es la que nos da La libertad de actuar Will is what gives us The freedom to act Y es debido a la voluntad Y a la libertad And it's due to Will And to Our will And to freedom Que Dios se sienta A mirar lo que hacemos Con ellas That God sits down And sees Para poder operar Juicio sobre su creación So that he can then Operate his judgment Over his creation Siempre que le echamos La culpa a Dios De todo lo que pase En el mundo La culpa es del hombre Con su libertad Todos quieren libertad Pero que Dios Tenga la responsabilidad Oh but it's God's responsibility And that will Can be strong Puede ser Una voluntad débil Or it can be A weak will Puede ser Una voluntad Manipulable Or it can be A manipulative Will Como también Puede ser Una voluntad Manipuladora Or it can be A manipulating Will Sencillamente Tu voluntad Puede estar Esclavizada A algo O a alguien Your will Could be Enslaved To something Or to someone Yo estuve Yo estuve en la droga Diez años I spent Ten years In drugs Mi voluntad Estaba esclavizada My will Was enslaved I was a slave I wasn't able To make decisions Había yo No sé esa palabra Como se dice En la iglesia Yo le había Ignorado Le había Endosado Mi voluntad A un vicio Así que ya no Decidía yo Decidía el vicio Por mí Hay gente Que le entrega Su voluntad A una persona Ya ellos No deciden La otra persona Tiene que hablar Solo con una mirada Los domina Digan ayayay Mientras mi voz Coge fuerza Digan ayayay Say ayayay So I can get A little bit Of strength In my throat In the meantime Escúchame esto La voluntad Es el motor Más poderoso Para un ser humano Es la voluntad Lo que usa El Espíritu Para que tú tomes La decisión De arrepentirte Y aceptar a Cristo La voluntad Es como un switch Que determina Lo que tú haces O no haces De tu vida La voluntad Es como un switch Que determina Lo que tú haces En tu vida Ten en cuenta Esta frasecita Que dice No sé si estará En la pantalla Pero escúchame Esta frase Toca el switch Adecuado De un tonto Y hará lo que tú desees Encuéntrele el switch A un tonto Y se vuelve Su esclavo If you find If you find the switch Of a foolish person And you turn it They'll become Your slave Y siendo muy honestos De eso vive La religión And being very honest That's what religion Lives off La religión Le encuentra El switch Al tonto Religion finds The switch Of these foolish people And they manipulate Their will No es eso Lo que Dios quiere That's not what God Wants Lo que Dios quiere Es que tu voluntad Se rinda Ante el Espíritu Santo What God wants Is that your will Can be surrendered Before the Holy Spirit So you can be a slave Out of love To him who has seduced you Pero como Es posible Que una persona Sea manipulada Por el switch De su voluntad But how is it possible That a person Can be manipulated By that switch Of their will Todas las personas Pero especialmente Una generación Como nosotros Every person But especially A generation Like us Debe tener cuidado De entregar su voluntad A algo O a alguien We need to be careful In giving our will To somebody Or to something Porque si entregas Tu voluntad A alguien Porque si entregas Tu voluntad Tu vida Será lo que Esa otra persona O ese algo Determine Your life Will be what That other person Or what That something Determines Pero eso No te quitará La responsabilidad Que tienes Ante Dios But that won't Get rid of The responsibility That you have Before God Can I talk To you In my way Ten cuidado De revelar El switch Tuyo Be careful In revealing Your switch Todos temo Algo de tontos Pero ten cuidado De revelar El switch Tuyo Maybe we all Had our slow Moments But be careful With revealing Where your switch Is Porque le entregarías A alguien La posibilidad De que te apague O te encienda Para donde Esa persona Lo descubra Y lo quiera oprimir Sea quien sea Esa persona No es confiable Para ti Alguien me está Entendiendo eso Sea tu esposo O tu esposa Sea tus hijos O tus padres Quien quiera oprimir El switch De tu voluntad Está violentando A Dios en ti Está tomando La posición Del Espíritu Santo En ti ¿Cuál es la función De un hijo de Dios Cuando ve el switch De alguien Es ayudarle A que ese switch No se active Es to help Them so that That switch Can't be activated I have to find Angie's switch Y enseñarle Como no se puede Ser activado And teach her How it cannot Be activated Angie needs To discover mine And tell me Listen Ruben You cannot do Something through This area Because everyone Will manipulate You even me Es por eso Que nuestra formación En esta área Es prioritaria Estamos hablando De la formación Del carácter Y la determinación Nuestra Un carácter Que decida Obedecer Y seguir a Dios Porque quien Toma la determinación De obedecer A Dios Desde adentro Because whoever Is determined To obey God From within Nada ni nadie Le puede detener Nothing or no one Can stop them Déjate manipular Y tu destino Profético Se pierde Dejate manipular Y el amor De tu mujer Se perderá Por ti ¿Por qué me dio A la mujer Ahí? Porque el hombre Tiene autoridad Y la mujer Quiere tomarla Y el chiste De la relación Entre un hombre Y una mujer El hombre Quiere imponer Su autoridad Y la mujer Quiere tomarla Y la mujer Quiere tomarla El problema Es que cuando La mujer La logra tomar Le pierde El encanto Al hombre ¿Qué pasa? Él está hablando Como un papá Yo no estoy Como un papá Diga conmigo Ayayayas Claro, claro Yo sé que tal vez Alguien le está diciendo Tranquilo, gordo Que yo no soy así I'm sure I'm sure your wife May be telling you Don't worry honey You know I'm not like that Gordo, bruto Te están mintiendo Maybe they're lying to you Alguien dígame Somebody say amen Dios quiere hacer de nosotros God wants to make of us Hombres y mujeres De determinación Men and women Of determination Gente que toma decisiones Y nadie se las echa atrás People that make decisions And no one No one makes them turn back Porque las tomamos Llenos del Espíritu de Dios Because we made These decisions Filled with the Spirit of God Convencido del plan de Dios Para nosotros Y nuestra familia Convinced of the plan Convinced of the plan of God With our family And with us Y ahora que estamos próximos A terminar un año And now that we're close To finishing a year Todos al fin de año Queremos hacer planes Para el nuevo año All of us At the end of a year Want to make plans For the new year We love January Con toda la pobreza Que trae nos gusta With all the poverty And debts that it brings We like it Porque enero Nos da la esperanza De vuelvo a empezar Because January Gives us the hope That we can start again Endeudémonos en diciembre Que algo hacemos en enero Yo tengo una meta En el nombre de Jesús Let's get some debts In December Because we'll figure it out In January Pero créeme Este es un buen momento Para replantear tu vida But believe me This is a good moment To kind of restructure Your life To restructure Your relationship With your family Replantear tus metas Personales y familiares To restructure Your family goals And your personal goals Este es un buen momento Para replantear Tus metas espirituales This is a good moment To restructure Even your spiritual goals Y tus finanzas And your finances Pero para eso But for that Más que planeación More than just planning Requieres determinación You require determination Hay gente que hace planes Muy lindos There are people That make beautiful plans Que se ven bellos El primero de enero That look beautiful On that first of January Brilla en el tres de enero They shine The third of January El seis de hace opacán The sixth of January They get a little darker Para febrero Ya no hay ni recuerdo De lo que se planea For febrero There's not even a memory Of what was planned Y los años pasan Y tu cara Y tus arrugas Y tus canas Dan testimonio de eso And the years pass And your face Your wrinkles And your gray hairs Are a testimony Of what you did No podemos seguir Enfrentando cada fin de año Un nuevo sueño Que se perderá We can't just continue Facing every end of the year With a new dream That will eventually be lost Tienes que cambiar tu vida You need to change your life Si no, no vale la pena Un nuevo año If not, then A new year is not worth it Y para cambiarla Tienes que tomar determinaciones And to change it You need to make Determinations No estamos levantando Una generación Que dice amén We're not lifting up A generation That simply says amén Porque lo más fácil Es que la gente diga amén Because the easiest thing To do is just to say amén ¿Cuántos están contentos? Amén How many of you are happy? Amén De la misma forma Que uno dice Yo maté 50 Antes de conocer a Cristo Amén In the same way That someone comes up Says their testimony And says Oh I killed 50,000 Before I met the Lord And people say amén Lo más fácil Para la maná Es decir amén Because the easiest thing For the flock Is to say amén But that's not what God wants Las promesas de Dios Son en el sí Y en el amén The promises of God Are in the yes And in the amén El que dice sí Y el que dice amén Es él El que dice sí Y dice amén He says yes And he says amen Y tú obedeces Y determinas Que you obey And determine To believe him Por eso conoce El sí y el amén De Dios Para tu vida That's why you need To know the yes And the amen Of God For your life And determine To believe him Toma decisiones En Dios Make decisions In God Porque tu vida No puede seguir Al ritmo que viene Because your life Cannot continue In the rhythm That it's been Moving in Pastor Pero usted no me conoce Yo voy volando Pastor But you don't even know me I'm flying Ok Sigue volando Que tal vez vas volando Pero muy bajo Ok Continue flying But maybe you're flying Very very low Es mejor que te veas Como un hijo de Dios It's better that you see yourself As a child of God And that you know Que si Dios te preservó De esta pandemia That if God preserved you From this pandemic Y te ha prolongado un año más And he has prolonged you One more year Es porque aún no se ha sacado De ti el más alto potencial It's because the greatest potential Has not been brought out Tú tienes que llegar muy alto You need to get up To a very high place Tienes que soñar con cosas grandes Porque los hijos De un don grande Sale grande And you need to dream With very big things Because the children Of a big God Dream big You know why This guy looks taller Look at the dad The children of a tall guy Come out tall Don't take the example Of the short people Because I'm here But listen Yo soy bajito Pero no soy pequeño I'm short But I'm not small Que la grandeza Este de otra parte Pero un tipo grande Viene de un papa grande But a tall guy Comes from a tall father Tú eres hijo De un Dios grande You're the son Of a great God Tú tienes que tener Una mentalidad De grandeza You need to have A mentality Of greatness O si no Tú eres hijo Del vecino Y no te habías Dado cuenta Or else You're just The son of the neighbor And you didn't realize Tú tienes que pensar En cosas grandes You need to think In great things Es que lo que eres Porque tú vas creciendo You need to dream With things that are Greater than what you are Because you're growing Eso tienes que tomar Determinaciones That's why you need To make determinations Estamos levantando Una generación De determinaciones We're lifting up A generation Of determinations No una generación De sueños Simplemente Not just a generation Of dreams Sino que sueñan Con grandeza But that they dream With greatness Y toman determinaciones Con grandeza And they make Determinations With greatness To begin to act In that greatness Es eso lo que Dios Tiene para ti hoy That's what God Has for you today ¿Cómo es Esa generación De determinación How is that Generation of determination Hombres y mujeres De determinación Men and women Of determination Look at the person Beside you And tell them I'm a person Of determination Tell the person Beside you I'm a person Of determination And the person Beside you Will answer And so am I Levanta tus manos Lift up your hands Dile Señor Dame carácter Say Lord Give me character Y una voluntad Determinada And give me A determined will Para lo que yo Determine en ti Señor So that what I Determine in you Lord Nada ni nadie Me lo detenga That nothing And no one Can stop it Dale fuerte ese aplauso Al Señor Give him a big Round of applause Algunas determinaciones Some determinations Yo pienso ¿Por qué la garganta Se me daño? Debe ser que algo Dios quiere decir I thought to myself Why is my throat So bad today? It's because God Must want to tell us Something Because when the preacher No tiene voces Porque es Dios El que quiere hablar algo Porque a Dios Le fastidia La voz de los hombres Prefiere la voz de él Because God Is annoyed With the voice of man He prefers his voice Vamos a tomar Determinaciones Let's make determinations La primera determinación Que el Espíritu Santo Quiere darte hoy The first determination Que the Holy Spirit Wants to give you today Determinemos Ser fieles A Dios Let's determine To be faithful To God La fidelidad Es una determinación Faithfulness Is a determination Hay gente que cree Que la fidelidad Es una sensación People think That faithfulness Is a sensation Or a feeling Yo me casé con Angie Y determiné Serle fiel I married Angie I was determined To be faithful To her Le pido a Dios Que me ayude I ask God To help me Porque sé De que estoy hecho Because I know What I'm made of Pero ella sabe Que tiene un hombre Que determinó Serle fiel But she knows That she has a man Who determined To be faithful To her And that makes Me be careful A mirar Que área De mi vida Podrían ser Contrarias A esa determinación No soy fiel Por lo que siento No soy fiel Cuando ella me dice Hola gordo I'm not faithful When she tells me Hey honey No honey Ay te vi bien Te vi bien Está comprometido Con la pastora ¿Si ve? I'm compromised With the pastor Ni menos que ella Le dijo Honey I said honey I didn't want To call him fat Pero ella nunca Me dice gordo Y así me dice Rubencito Ok Pero escúcheme Es una determinación La fidelidad Faithfulness Is a determination Es decir Tomando el ejemplo De mi esposa Taking the example Of my wife Ella debe saber Que yo le soy fiel Por determinación No es por ella No es por como Esté nuestra relación No es porque Yo no esté rodeado De tentaciones Es porque yo Determiné serle fiel Lo mismo pasa con Dios Tu tienes que Determinar serle fiel A Dios Sin importar El tiempo Y donde estés Que Dios piense De ti Y diga yo A ese hombre O a esa mujer Lo suelto Donde sea Y sé que me es fiel Y estarás listo Para que Dios Confíe en ti Porque siempre Pensamos en que Confiar nosotros En Dios Pero cuánto Puede confiar Dios en ti Daniel 1.8 Y Daniel propuso En su corazón No contaminarse Con la porción De la comida Del rey Ni con el vino Que él bebía Pidió Por tanto Al jefe De los eunucos Que no se le obligase A contaminarse Aquí tenemos a Daniel En una situación Bien difícil Y para la situación Y para la situación Difícil Le viene la oportunidad De comer De lo que el rey Come Es decir So then Daniel Y no crea Y no crea que le dijo Mira La verdad es que Este tipo de comida Me cae mal Y no crea que le dijo Y no crea que le dijo Hey listen Hey listen This food Is a little Heavy On my stomach No Mira Es que He estado Un poquito Mal del estomago Esa comida No me cae bien Qué pena La próxima La próxima vez Because the serious Determinations Of a man Or a woman Of God Antes de tomarlas Con su boca Las toma Con su corazón Before they make Those decisions With their mouth They make them In their heart Tú tienes que tomar Determinaciones internas You need to make Internal determinations Antes de que venga El hambre Before hunger comes Y antes de que venga La oferta De la comida del rey And before the offer Of the food Of the king comes Tú no tomas Determinaciones Por lo que estás viviendo You don't take Determinaciones Because of what you're living Tú tomas Determinaciones Es porque tienes Una relación Con Dios You make Or you take Determinations Because you have A relationship With God Daniel determinó No contaminarse Daniel was determined Not to be contaminated Él sabía Que esa comida Del rey He knew That the king's food Aunque era la solución Para su momento Even though it was The solution For his moment Le contaminaba En una determinación Que había tomado It contaminated him Against the determination That he had already set Uno piensa en Daniel Y dice No puede ser Que le tocó allá Y pues fue difícil Pero pues no tanto And we think about Daniel And we say Oh you know He had it tough But it wasn't so bad ¿Usted sabe quién Era el jefe de Daniel? You know who Daniel's boss was? El título Del jefe de Daniel Era el jefe De los eunucos The title of his boss Was the chief Of the eunucos ¿Usted sabe Quien es el jefe De los eunucos? You know who The chief Of the eunucos Is? Es que todos Los que trabajaban En el palacio Is that all The people That worked In the palace Cercanos A los reyes Y a sus mujeres Close to the kings And their wives Les cortaban La posibilidad De ejercer They were cut After opportunity To reproduce Oh my god It's better If you preach And I can translate You Es mejor Si yo predico Y el metrase Es mejor Es mejor Era jefe De los eunucos El jefe Daniel He was the boss Of Daniel So Daniel was No necesitamos Pues ir a buscar En google We don't need To go look This up En google Si el jefe Suyo Es el jefe De los eunucos ¿Usted qué es? If your chief Is the chief Of the eunucos Then what are you? He was a young man Perdió la oportunidad De tener una familia He lost the opportunity To have a family Of having children De conseguir Todo lo que cualquier Ser humano hubiera querido Of getting everything That any human being Would have liked Pero él no se amargó But he was not bitter Él tomó una determinación He made a determination Así me corten Aquello Yo no le voy a ser infiel A Dios Even if they cut down there I'm not going to be Unfaithful to God Is somebody listening What God is saying Alguien está Identificando El linaje espiritual De donde venimos Is someone identifying The spiritual lineage Where we come from How can a Christian say Oh I failed you Because my wife Does not iron my clothes You're not reading The book of Daniel You're reading another Daniel book Somewhere else Este hombre tomó La determinación This man was determined And in my words Así me lo corten No le fallo a Dios Even if it gets cut down there I'm not going to fail God And it was cut And he was a eunuch Pero él dijo Yo he tomado una determinación But he said I've made a determination And I'm not going to fail God And now the food of the king Is before him He said If I already lost that thing I'm ready to lose whatever Out of this determination For God Your lack of determination In your faithfulness To God It's not because Of what you're lacking But because of What you've not been able Or willing to give When you give up something That something allows you To be more faithful Tell the person beside you Give it all up Tell them like that Tell them Give it all up And I'll look them With this cop look And tell them If you don't give it up That's going to make you Unfaithful Somebody say amen Listen to this Let's be determined To be faithful And December has come With it's joy And with it's parties And with it's Joy Pastor Pastor Do you know Those worldly things I was more worldly Than you So what is your determination Are you The type of the Christian that is firm But in that Is completely broke In January After all the problems That you decided To take on in December Or are you someone Of determination Who says I'm determined To be faithful To God I'm determined To walk in holiness And I'm not going to Be boastful About my spiritual power Because those who are firm Must be careful That they don't fall I've made a determination In my heart I know where to go I know where not to go I know who helps My determination And I know who harms it But I'm not going to Fail God That's what Daniel did He said alright There's the food Don't even show it to me Because I have a determination With God You need to make Determinations of holiness There's a holiness That the Spirit gives us Out of the work Of Jesus in us It's called Santification But there's another type Of holiness Which is the process Of surrendering To God This holiness Is a determination That will That will The life Of Christ In you If you determine To be faithful Then God Will make sure That Christ Is manifested in you If you are determined To say no To sin God is determined To say yes To you You pick You have your will No le eches La culpa De tu Oh God You determine Your luck Your luck Was already thrown Away When your Christ Died on the cross God has put life And death Before you You decide If you're faithful God is with you If you're unfaithful God has no need Of punishing you Your consequences Will be enough Why won't God Punish you Because when he's your judge He'll give the verdict Because when he's your judge For now Tus decisiones De tu voluntad Serán las semillas Que te harán cosechar Lo que tú tendrás En la vida For now The decisions Of your will Will be the seeds That will make you Reap the harvest Of your life When you decide And determine Ser fieles A Dios How many of you decide And determine To be faithful To God I want you to lift up Your hand With a spiritual compromise Ya estamos cansados De ver iglesias Llenas hasta diciembre Hasta la fiesta del 24 We're tired of seeing Churches fall Until December Until the 24th Y termina la fiesta del 24th Y se van pa' la casa Corren la alfombra Y ahora En el lado mío In the party over here On the 24th That church is done They move the rug And they start partying Aquí la iglesia Ya calienta I left the church Warmed up Bueno O eres o no eres Well either you are Or you're not O eres un payaso Religioso O eres un cristiano De verdad Either you're A religious clown Or you're A faithful Christian Estamos levantando De una generación Sólida We're lifting up A solid generation Fuerte A strong one Con determinación With determination Número dos Number two Determinemos Buscar a Dios Compasión Let's determine To seek God With passion Para estar tomándote Porque uno está Oliendo viejo ya To me drinking tea Is because I must be Getting old Eso y lo dejo bien La segunda Determinación Que Dios quiere Sacar De tu corazón Hoy The second Determination That God Wants to bring Out of your heart Deep down in there Deep down in there Is that you determine Is that you are determined To seek God With passion Señor Que yo quiero orar Yo quiero orar Oh God I want to pray I want to pray Neither your wife Nor your kids Nor the devil Is going to help It's a personal Determination Someone once asked me Pastor How do you do it To be so persistent With your prayer I said I've made a determination No one can make it For me I also get cold In the mornings I also want to cuddle With my son But I have a determination Una determinación Que es la que rige mi vida A determination Which is what makes My life Strong And we must be determined To look for God Deja las excusas A partir del primero enero Comienzo From the first of January I'll begin Deja de ser payaso Comienza ya Eso ahora es Stop being clown It's now It's start now Make determinations now Otro de mis hijos Espirituales Aquí me preguntó Another one of my Spiritual children Once asked me again Papi como hago Es que eso por la mañana A mí me cuesta Trabajo Pastor how do I do it In the morning It's just so tough Yo le dije mira And I told him look Comienza a orar Desde la noche anterior Begin praying From the night before Ay papá Desde por las ocho horas Hasta las cinco de la mañana What do you mean pastor From the night before Praying until 5 a.m. Acuéstate Con la tarea iniciada No I said go to sleep With the task Already begun I'm going to tell you Very private things From my home Yo me acuesto Y ya sé Que voy a orar Al día siguiente I go to sleep And I already know What I'm going to pray Hasta que camiseta Me voy a poner En las mañanas Porque yo me acuesto Pensando en que Estoy ya metido Con un propósito divino Yo me despierto Trabajando Porque tengo una determinación No le doy tiempo A que mi estado de ánimo Ni el clima Ni nada Determine lo que yo voy a hacer I don't give time I don't give time To my emotions Or to the weather Or to anything Determine what I'm not Or what I am good to do We need to be determined For God It's your decision Deja que el diablo Juegue con tu inmadurez Y con tus sensaciones Let the devil play With your immaturity And with your emotions Salmo 63 Versículos Uno al tres This is a determination Of a man of faith My God You are my God That's what he says Early I will seek you Si fuera nosotros Ayúdame a buscarte de madrugada If we would have If we would have Written this verse We would have written Help me to seek you In the morning Teach me to seek you In the morning Dame las posibilidades De buscarte de madrugada Give me the possibilities To seek you in the morning No, no, no Put your finger like this And say no, no, no Determinación It's a determination Este hombre dice De madrugada te buscaré This man says Early I will seek you Y cuando Dios te oiga Diga yo sé Que ese hombre Esa mujer Lo que dice Lo cumple And when God hears you That God can say I know that whatever That man or woman say They fulfill it It's a determination ¿Por qué determinó eso David? Why did David determine this? Él dice Porque él descubrió Que su alma Tenía un hacer Que nada la podía llenar He says That he discovered That his soul Had this thirst That nothing could quench it Todas tus excusas A las determinaciones De búsqueda de Dios All your excuses Against the determination To seek God Es porque has encontrado Pequeñas fuentes Que aparentemente Calman tu sed It's because you found Small fountains That apparently Quench your thirst Pero si tú Despiertas A la realidad But if you wake up To your reality Te darás cuenta Que nada ni nadie Podrá calmar La sed interna Que tienes Y cuando usted Tiene sed de verdad Usted se toma El agua Que le ponen Al frente ¿Qué agua es de filtro? ¿Qué agua Sí está purificada? ¿Y que el vaso Está como sucio? ¿No? ¿Usted con una sed En un desierto Se manda eso Y después Mira qué bueno Que tomó Todo tu problema Es porque No tienes suficiente Sed por Dios ¿Cómo hago Para que la sed Por Dios Crezca dentro de mí? ¿Qué puedo hacer Para que esta sed Por Dios Can grow within me? I need to understand How fragile My humanity is Y lo poco trascendental Que es Mi factor humano Y terrenal Mira este hombre A donde ha llegado Mi carne te anhela ¿Dónde descubrió Que su carne Anhelaba a Dios? ¿En la mesa del rey? En la mesa del rey Él era un rey En la prosperidad De su reinado En las tierras secas Y aridas Son los momentos Más difíciles De tu vida Los que le enseñan A tu carne A buscar a Dios Todos queremos Olvidar los tiempos Difíciles Pero lo que no podemos Olvidar es Nuestro gran compromiso Con el Dios Que nos ayuda En esos momentos Cuando tú sientas Que tu alma No quiere Obedecerte En la búsqueda Estimúlate Con tus desiertos Con tus tierras Secas y aridas Y piensa Como Dios te ha ayudado Y como Dios te ayudará Y como Dios te ayudará Y como Dios te ayudará Otra persona hace muchos años Me preguntó Pastor ¿Cómo hace uno Para orar así Por la mañana Y yo le di la solución Más humana Pero más cruel Y le dije Le voy a enseñar Mi táctica Cuando suena el reloj When the clock sounds Or when the alarm sounds La clave The key Está en pararse Es in getting up ¿Qué más va a hacer el cabezón pararse? What else are you going to do? Just get up ¿Te está esperando Que Dios venga y le doy a los ojitos Le soy la cabecita Para pararlo Are you waiting for God To come and open your eyes And caress your head? No you need to get up Ahora Si usted ve que no puede Now if you see that you can't Hay ejercicios que te pueden ayudar There are exercises That can help you cuando estaba empezando ejercicio me ayudaron usted está ahí acostado y usted tomó la determinación pero la carne le dice ay no tan buena que estaba en la cama bien duro que le toca a usted entonces usted deja volar su imaginación y usted ve su familia sus hijos su mamá y los ve descender a la condenación eterna si usted no se para usted es muy malo yo no voy a dejar que me pierda ninguno de los que yo amo no voy a dejar que me pierda ninguno de los que yo amo me voy a orar para que Dios me los ayude me los levante I want to get up to pray so God can help them give a big run of applause to the Lord toma determinaciones de buscar a Dios every determination is to look for God que diga Señor el 2022 será mi año de búsqueda como nunca y que el 2022 comience hoy no mañana mañana me levanto mañana me levanto no hoy usted empezará por la noche a buscar y dejará camisa y ropa preparada para la cita con Dios and you'll leave your clothes ready for your appointment with God y si la cafetera deje la lista y que este ping ponga el tú el cafecito and you can even leave your coffee maker ready for the coffee in the morning pero usted se acuesta hoy con una determinación te buscaré hasta que te hallé but today you're going to go to sleep with a determination I'm going to look for you until I find you la búsqueda de Dios the look or the search for God es una determinación que Él responderá it's a determination that He will answer si tú determinas buscarlo if we are determined to look for Him Él se dejará hallar por ti He'll let Himself be found by you si tú determinas tocarle la puerta if you're determined on knocking on that door Él va a abrir la puerta de la intimidad con Él He will open that door of intimacy with Him si tú determinas pedirle if you're determined to ask Him Él te dará Él te responderá Él te responderá Él te responderá no es la oración del que está asfixiado haz algo por mí it's not the prayer of the one that's asfixiated saying oh God do something for me usted muriéndose y hace lo que sea you dying you can do whatever you want es la determinación del que está bien no, it's the determination del que como David tiene la mesa llena that the one like David has his table full no hay tierras secas ni aridas that there aren't any dry or barren lands pero Él piensa por dónde he pasado y dónde estoy hoy ayúdame a ser fiel y a buscarte sobre todo porque tu búsqueda de hoy puede traer la respuesta de tu sequedad de mañana cuando yo aprendí eso en mi vida me dio un gran estímulo a buscar a Dios porque cuando Dios me está diciendo levántese y orar tal vez lo que me va a dar no lo necesito hoy tal vez lo que me va a dar no lo necesito hoy tal vez en una semana o en un mes o en un año o en un año o para un hijo o para un nieto o para un nieto hoy estoy buscando cerrar puertas que el diablo determinó abrirse de mí y de mis generaciones levanta tus manos no como un acto religioso sino como un acto de determinación de madrugada te buscaré de madrugada te buscaré díselo de madrugada te buscaré aunque mi alma no quiera te buscaré aunque mi cuerpo no obedezca te buscaré hasta encontrarte Señor until I find you Lord determino buscar mi intimidad contigo hasta encontrar de ti lo que no he conocido until I find in you what I have not known yet dale fuerte ese aplauso al Señor give him a big round of applause número tres determinaciones yo soy una persona de determinaciones lift up your hand and say I am a determined person número tres number three determinemos servir a Dios y a su casa let's determine to serve God and his house cuando tú entiendes que el servicio a Dios es una determinación when you understand that service to God is a determination dejas de cooperar con el pastor then you stop cooperating with the pastor dejas de ayudar you stop just helping y una palabrita que no me gusta para nada no me la diga que no me gusta y lo pastor que yo voy a colaborar oh pastor don't worry I'm going to collaborate en la casa nadie colabora en la casa todos hacen lo que determinamos hacer yo acepto que nos colabore alguien que no es de la casa pero el servicio a Dios es una determinación es por eso que cargo mucho miedo cuando alguien me dice cuando alguien me dice papi no quiero servir aquí papi quiero parar mi servicio allá oh I want to stop my service in this area porque me da temor que más allá de un descanso sea una violación a una determinación uno toma determinaciones de servir a Dios we make determinations to serve God y todos debemos servir a Dios con determinación y yes we all need to serve God with determination es decir Dios quiere verte no solo actuando con tus manos sino como un acto de una voluntad férrea te voy a servir I'm going to serve you ¿por qué los cristianos se amargan tanto sirviendo en la iglesia? ¿por qué no sirven por determinación sino por sensación? because they don't serve out of determination but out of sensation out of feelings pastor they didn't say hi to me you need to make a determination you have to stop being a child que dales bomboncitos a todos para poder que nos sintamos contentos are we going to have to give out lollipops so that we all feel happy no determinación no we need to be determined imagine that I come in the morning here to preach and I say no voy a predicar porque siento la garganta maluca oh I'm not going to preach because my throat is hurt no it's a determination I have to eso es como le pasó a un hombre that's like what happened to a man que la mamá lo llamó that his mother called him levántase tiene que ir a la escuela and he said get up you have to go to school I don't want to go to school get up you have to go to school I don't want to go to school I'm too cold I don't want to go to school and the mom said I want to give you three reasons why you have to go to school the first one is because you've made the decision to go to school and you need to respect your decision the second one because you need to go to school it's a necessity because you need to go to church and the third because you're the director of the school because if you don't corrige a child and teach a determinación from small to small it's a flaw managed by the circumstances because if you don't correct a child even when they get old they're going to be managed by their circumstances and they're going to wobble the determinations to serve God are the same you determine to serve in worship then you do it you determine to serve in the gospel changes you do it you determine to serve with the children you do it you determine to serve as an usher you do it because it's not a service that I'm just you know lending out of a feeling it's a determination first before God and God needs to know that he can count on me that when I told them here I am that God knows that I am responsible and I give thanks to God because this church has become very mature years ago it was pretty complicated a long time ago 15 years ago on a Sunday you couldn't answer the phone hello no le decían no papi no pastor in that time they wouldn't call me papi they'll call me pastor others would call me by my name they say oh something came up I'm not going to be able to come ok tranquilo alguien algo hacemos ok don't worry we'll do something y uno por dentro si como es de chiquitico en la fe yo pudiera darle unas correas o le metí una pena esa buena inside I think to myself they're so little in their faith if I could correct them many of them are here and they've grown pero el domingo era un problema denle fuerte el aplauso al Señor give a big run of applause to the Lord cualquier excusa any excuse me llegó una visita oh there's a visit just came a mi que me importa su visita I don't care about your visits I thought you were a determined person with God oh this happened no me importa lo que usted le esté pasando I don't care what happened unless it's something unless it's a matter of life or death of course if it's of life or death you can give me the chance to pray so that you choose life and you come but you need to make determinations salir de la zona de confort to get out of that comfort zone del todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando me conviene of the oh I can do all things through Christ who strengthens me when it's convenient to me pastor truthfully I just can't ok so then get rid of that verse from Philippians because I can do all things when it's for me but I can't do all things when it's for God how do you want God to do the impossible in your life when you can't do what is possible for you and of course with that a cult to the family that exists here in Canada it's this exaltation to the family that is harmful you know this is a family church we lift up generations but the cult to the family does not serve in what God is going to do but this cult to the family is not useful with what God is going to do the best you can do for your child is not to take it to the McDonald's on the Sunday it's bring it the best thing you can do is not to take your son to a McDonald's on Sunday but to bring him to church to sit him down and teach him how to worship we have to make determinations we serve God out of devotion and when I see here my children I see Raimes and Eleni wherever they go they're with those three little kids wherever they are and it happens to me sometimes I think God poor Raimes have all the things he has to do and I feel the Spirit tell me poor what do you mean poor Raimes because I'm developing him more than you because I'm going to take him further than I've taken you that's the goal that God has that you all reach a place that is further than what I've reached oh I don't know but when we were in the world we would be drinking in a party and the kids would be you know just be quiet while the kids were there wanted to go to the bathroom with their pants all dirty oh but now with the Lord I can't serve because the family hopefully your human prudence can help you when your family is troubled I'd rather give it all that my children learn from my young age to be surrounded by all these sounds so that when the devil tries to bring out his clothes I can talk to God and I say where is the help I've served you you can't leave me alone somebody say amen 2 Chronicles 2-1 listen to me Salomón Salomon is saying this what did Salomón what did Salomón do he determined his dad wanted to build the house the temple and he even left him some money to do so in terms of today serían millones of dollars in terms of today millions of dollars would be what David had left to Salomón but the service to God is not done with money it's done with determination and Solomon determined to build a temple for the name of the Lord by the way when we came to this place we've determined to get an own place our own place it's a determination we'll tell you how but it's something that has been determined we come here because we're looking for a place that we can hold somebody say amen we've determined that we will not pay rent anymore after this place at least we'll pay the mortgage if God is not going to give us the whole amount and we'll buy it but it's a determination of course determination is going to take us to buckle up to teach all of you faithfulness to cry out to the Lord so the resources can come but it's a determination and I hope that you're looking for a ministry that has determination imagine a church where the vision of the church changes every time the pastor reads a new book every time the pastor sees a new message on YouTube he says oh I have the vision for this time no we have a vision that was given to us by God in prayer many years ago and that's the determination we're lifting up a new generation if others want to lift other visions that does serve matter with God we've determined to serve God in this vision God wants you to make determinations the gospel is coming back we need to come back imagine how God is I'm going to tell you a first fruit somebody called me from the team of Marcos Barrientos in USA they have a foundation and God put the burden in their hearts to help Canada it's a little tough because we know that there's more help but they want to help in Latin America but they want to help Canada especially people that are helping Canada and when they found out what we were doing in regards to the first nation and the burden we had for them they've asked for our communication because they want to help us on a monthly basis with that vision with the first nation but we need to be determined and we can't say oh you know what we're going to stop that vision because it's getting too cold or because we don't have winter tires for the car otra vez la frase el diablo no nos va a ver las enaguas no we can't where the devil is not going to see is not going to see us foolish la faldita la faldita no nos va a ver la faldita el diablo tiene que saber que somos gente de pantaloncito largo pero hay que tomar determinaciones tú determinas servir a Dios esté esto 40 bajo cero o hacia allá sola en la calle mientras otros dicen no voy porque está haciendo mucho frío tú tienes que venir porque con el frío tienes que servir el doble por los flojos que no vienen en verano que es que cuando saco mi familia saque la para la iglesia no le quite a Dios el tiempo para dárselo a sus hijos pastor pero es que imagino uno país a pasear con los hijos en verano no 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 le mete el cuento una cosa es Dios otra cosa es la diversión de sus hijos ese tiempo sáquelo de su tiempo no del de Dios no 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 one thing is God another thing is the time you need to have of entertainment with your kids don't take that time out of God's time take it out of your time take it out of your time and give it to your children no le quite a Dios para darle a sus hijos don't take away from God it's a gift to your children el servicio es una determinación service is a determination a la que Dios a la que Dios respondera siempre that God will respond to always con poder y autoridad para tu vida with power and authority si tú determinas servirle if you're determined to serve him Dios determinará darte poder y autoridad porque cuando alguien determina servir el compromiso de Dios es capacitarle para que pueda hacerlo adecuadamente cuanto desean el poder de Dios en su vida cuanto desean autoridad divina determinas servir determina servir y antes de que termine este año habla con nosotros y dinos en que quieres servir esta es tu casa ayúdanos a levantar los platos sucios a barrer necesitamos gente trabajando en esta iglesia como siempre les hemos dicho pastor que en esta iglesia hay roscas por supuesto que aquí hay roscas todo el que quiera entra a la rosca solo es que ore y tenga el espíritu correcto y venga que lo necesitamos escúchame Dios Dios te está diciendo te necesito Dios no puede operar sin gente dispuesta Dios te puso esas sillas para que te pares de ella trabajar para él tú eres importante para esta visión nosotros hemos orado por ti sin conocerte desde este ministerio hemos orado trae la gente adecuada Señor Dios te trajo bueno determina servir para toque que las iglesias tienen muchos errores a pesar de los que tú le pones de todas maneras trabaja y ayúdanos a corregir apart from the ones that you bring just put them to the side and be determined to serve ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos determinan servir al Señor? ¿cuántos determinan servir al Señor? yo determino servir y si te sirve agarra el espíritu de Josué yo no sé lo que ustedes quieran hacer pero yo y mi casa serviremos a Jehová pero yo y mi casa serviremos a Jehová es una determinación dale fuerte ese aplauso es una determinación número cuatro número cuatro hombres y mujeres de determinación determinemos caminar en el propósito de Dios Dios tiene un propósito con tu vida pero tú tienes que determinar caminar en Él no que yo estoy esperando que el Señor me abran las puertas que yo estoy esperando a que el cielo se me abra no, espere un ratico si la puerta no se abre la tumba a patadas si el cielo no se abre salga a correr hermano a buscar pista pero usted tiene que determinar caminar en el propósito de Dios que Señor si usted me da esto entonces yo le camino oh God if you give me this then I'll walk with you así diga con Dios no, no, no usted a Dios no lo puede manipular porque aunque Dios te necesita Dios puede levantar a uno un burro para que haga el trabajo porque aunque Dios te necesita Dios puede levantar a uno un burro y cuando tú lo niegas Él levanta un gallo que cante por ti pero necesitas tomar la determinación hay un propósito bueno yo he visto ministerios sobre todo muchachos con ministerio hablo de otros lugares me tocó ver empezando muchachos con una gran proyección capacidad para hablar muy bien pinta y predicador porque la pinta de uno no es la de un predicador pero esos muchachos como con pinta así de pintoso por un profeta y le profetiza las cosas grandes pasan los años years pass vuelve y lo ve usted you see them again peor que como estaban al principio and they're worse than when they began y viendo el pastor no se ha cumplido la palabra y they say pastor the word wasn't fulfilled el diablo ha bloqueado ha bloqueado la visión de mi vida el diablo ha bloqueado ha bloqueado la visión de mi vida usted necesita que el diablo la bloquee si usted la está bloqueando bruto it wasn't the devil that blocked it it was you usted necesita tomar la determinación you need to make it be determined it made determination yo siempre cuento lo que me pasó a mí I always tell what happened to me that I was just beginning I was still in that rehab house called Reconocer y sentí ese llamado para predicar y fui le dije a mi pastora Mark Devine un gringo y le dije Marco yo siento la pasión por predicar el evangelio I told him Mark I feel this passion to just preach the gospel yo dije este gringo me podía predicar en la iglesia y el gringo me dijo que bueno es eso lo que estamos buscando and Mark Devine said oh how great that's what we're looking for how great that you feel that call tomorrow te tengo una solución del cielo para ese deseo I have a solution from heaven for that desire you have yo oré todo ese día al día siguiente llegó el gringo the next day the pastor came and he said Rubén hola Marco que no le sea un pastor vengo Marco hola Marco y me dijo y me dijo mira apareció con una caja y un paquetico y me dijo me sentó en la mesa y me dijo mira esta caja son tratados para predicar a Jesús este paquetico es el sello de la iglesia quiero que tomes estos volantes y les pongas el sello de la iglesia y te vayas en los buses y prediques de eso que sientes en tu corazón yo sentí que dentro algo me hizo inside of me I felt that hermano como que me subo a los buses I was like what do you mean get on the buses si es que yo estaba perdido en la droga pues yo venía a trabajar en un banco pues como que para los buses pero no le dije nada al gringo y me dijo si Dios te está llamando este es el camino para no rajármela al gringo ok yo lo voy a hacer to not be prideful I said alright I'll do this imagine having to get on a bus sobre todo que para su bici en los buses hay que pagar y en esa fundación que me iba para pasajes nada le puse los sellos a unos volantes y me fui a la calle para los que conocen Cali ahí al pie el intercontinental ahí para el bus y le dije al chofer me deja subir por encima el arregistrador me dijo dele me subí por encima el arregistrador y el tipo iba yendo salsa todo volumen puede bajarle al volumen me miró mal y me dijo ok bajo el volumen y cogí y le prediqué bueno he estado en la droga por diez años Jesús ha venido en drogas por diez años Jesús ha cambiado mi vida vengo a contarles de su amor tú puedes cambiar tu vida si crees en el Jesús que ha cambiado la vida y pasé y repartí los volantes hice la oración de fe cuando me bajé yo me sentí un gigante que Billy Graham ni que nada lo había hecho para el segundo bus con más impetu me subí no les quiero contar las experiencias una vez repartí el volante y me pasaba una monedita algunas veces en un bus me encontré gente del banco me miraban así gente del banco como quien dice ¿qué le pasó? y usted ahí no sabe si predicar o hacerse el bobo decir le toca vengo a predicarle del amor de Jesús y cuando las veces que me encontré gente que me conocía del banco siempre dije lo mismo estaba perdido en un mundo que no era real y Jesús me encontró y quiero predicarles a todos de su amor tuve tantas experiencias que alguna vez me subí a predicar cuando fui repartiendo los volantes una viejita evangélica de pelo largo me miró con cara de diablo y me dijo falso profeta y dijo falso profeta imagínese yo cómo me sentí yo no tenía la defensa de ahora me bajé ya para llorar no tú hacia el otro mi hijo que trabajo es el que tiene por hacer ¿sabe por qué? determinación por eso usted me voy predicando aquí no soy el resultado de un día soy el resultado de una determinación de 35 años quiero que tú tomes determinaciones y dentro de 35 años me digan mira lo que he hecho ¿cuántos le apuntan a eso? dale un fuerte aplauso al Señor genesis 37 19 al 24 y dijeron el uno al otro aquí viene el soñador ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos que será de sus sueños cuando Rubén oyó esto lo libró de sus manos y dijo no lo matemos y les dijo Rubén no derraméis sangre echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre sucedió pues cuando llegó José a sus hermanos ellos quitaron a José su túnica la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna pero la cisterna estaba vacía no había en ella agua este es José un muchacho soñador usted sabe cuál es la diferencia entre un sueño y un éxito determinación usted puede soñar lo que quiera que si usted no toma decisiones but if you don't make determining decisions usted llegará viejo soñando con lo que un día será y sus hijos y sus nietos se burlarán de usted pero si usted toma determinaciones no importa la cisterna donde te arrojen no importa que tus hermanos se te vayan a encontrar no matter if your brothers are against you even if you're sold to merchants aunque seas esclavo en Egipto tú has tomado una determinación you've made a determination to follow the purpose of God that plays the tunic of colors that determines who you are no one can take that cloak off of you y si tú tomas la determinación de seguir el propósito de Dios Dios cumplirá el propósito en ti algunos dicen oh que el Señor cumplirá su propósito en mí no tengo dudas que Dios va a cumplir aquí la duda es si tú vas a cumplir si tú vas a tomar la determinación de obedecer escúchame esto ¿por qué hay que tener determinación en el propósito de Dios? porque todo propósito es una determinación divina si Dios determinó un destino profético para ti tú tienes que determinar caminar en Él sin importar tiempos difíciles sin importar COVID sin importar tercera vacuna sin importar tiempos difíciles sin importar que te dejó media familia tú has tomado una determinación yo voy a cumplir lo que Dios me dice para que Dios cumpla lo que Él ha propuesto para mí I'm going to fulfill what God has said so that I can see the will of God being fulfilled in my life lift up your hand and say Lord fulfill your purpose in me I will fulfill I've made a determination in the name of Jesus living in the purpose living in the purpose of God is a determination that will transform the circumstances of your life the circumstances of your life are not transformed by God they're transformed by the conviction that you have of what God is going to do so if you understand this principle then you don't understand why Romans 8 28 says that to those that love God to those that have been determined to love God to those that have been determined to follow His purpose and look at what it says to those that according to His purpose have been called He's called you for His purpose you need to make the determination to follow Him I don't know what's going to happen to me I don't know how many circumstances will come but if you're determined to follow that purpose God will use circumstances in your favor and number five men and women of determination let's be determined to believe God believing God is a determination not a feeling nor a deduction from my mind but a determination you're determined to believe or not to believe when we talk about determining to believe is that the decision of your heart will have more weight than everything that you see around you that all the things that your senses are telling you because you've determined listen to what God is telling you the determination of a man or a woman of faith has more power than all the human and natural things that surround you the power of determination is so great that it doesn't only operate for evangelicals it operates for all human beings when a human being takes determinations the heaven opens to that determination when a human being is determined and makes determinations the heavens are open for that determination listen to this that I'm going to tell you life falls to its knees before a man and a woman who is determined I'm going to prove it to you in the book of Genesis it says that God saw that they were building a tower they wanted to reach God I ask could they have reached God can someone build a tower to reach God impossible if I would have been God I would have said just let them continue building so that we can laugh when it falls but that's the difference between God and me that he made us and he knows how we are and you know what God said let's confuse them because they started and nothing is going to stop them because God knows that a man with determination can defy even God himself it doesn't mean that they were able to reach the sky with that tower it doesn't mean that they were going to be able to reach the sky with that tower but if they had determined that they would do whatever to not fail and that was a challenge or that was them to find God they say continue to find me what did God say let's confuse them for what so they can't talk anymore and they can't remain a united determination that's why when you divide your hearts in between what you hear and what you see and what God has told you your tower falls and you end lost in the world you need to believe God and you need to be determined to believe no matter what you feel no matter what you see lo que te digan no matter what they tell you lo que tu intelecto logre deducir no matter what your intellect accomplishes to the news Dios lo ha dicho just God has said it Dios lo cumplirá God will fulfill Hebreos 11 7 Hebrews 11 7 por la fe en Noé cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían como con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe mire lo que hizo Noé look at what Noah did él fue advertido acerca de cosas que no se veían he was warned of things that had not yet seen it had never rained before on planet earth dice la Biblia que un vapor regaba la tierra y Dios le dice tomaremos el agua de los mares y de los ríos y voy a hacer que caiga del cielo agua imposible de donde va a caer agua y Dios le dijo hágale y me prepara un arca porque va a caer tanta agua que el planeta va a quedar como si fuera un mar ¿y sabe cuánto trabajó? 120 años en un proyecto ilógico e irrealizable ¿sabe por qué trabajó? porque él tomó la determinación y dice que por esa determinación de Noé en esa arca se salvó su familia tus determinaciones pueden marcar la diferencia entre el fracaso o el éxito de tus generaciones saquemos el ejemplo bíblico mire gente con pocas capacidades con pocas ayudas económicas se consiguen un puesto en una empresa determinan trabajar hay fieles pasan un año pasan dos años otros se consiguen otros se consiguen trabajos para ganarse a cincuenta la hora el tiempo sigue ahí pero el tiempo continúa con esta persona determina pasan años allí se jubila allí levanta su familia allí levanta sus hijos mientras que los de la bonanza momentánea suben y bajan todo el tiempo pero si tú tomas determinaciones Dios te respaldará ahora mucho más cuando esas determinaciones tienen que ver con creerle a Dios si Dios te dice algo créele determina creer uno no cree porque alguien dijo porque si vas a esperar verlo nunca lo podrás tener la fe llama las cosas que no son como si fueran y el proceso de la fe es poder mantenerse viendo todo lo contrario a la promesa por eso determina creerle a Dios te estoy enseñando que la fe no es una sensación ni una deducción ni una opción es una determinación decidí creerle a Dios y que puedas decir como Job aunque él me matare en él esperaré yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará o como dijo Abraham el muchacho y yo subiremos haremos culto a nuestro Dios y el muchacho y yo bajaremos y él lo llevó hasta el altar lo amarró y estaba listo para matarlo porque él sabía que Dios se lo devolvía porque había determinado creer cuánto lloraría ese muchacho papá no me mates papá que vas a hacer papá te enloqueciste de que están yendo a esas iglesias Dios dijo que él me iba a hacer hijos como las estrellas la primera estrellita no me va a ganar la atención espiritual y cuando ya lo iba a matar yo le digo detente ahora sé que tú me lo entregas todo ahora sé que tu fe es una determinación no una conveniencia este es el año este es el año para determinar creerle a Dios y escúchame lo que te digo de parte del Espíritu Santo cuanto más difícil más puede Dios hacer por nosotros porque cuando faltan los recursos humanos los del cielo se abren para la gente que determina creer la fe es una determinación que te abrirá mares que derribará gigantes que moverá montañas a tu favor somos una generación de hombres y mujeres con determinaciones tomar determinaciones fuera de la voluntad de Dios te hace esclavo de tu propia voluntad es decir necesitas conocer la voluntad de Dios y a partir de ahí toma determinaciones cuando tú entiendes que Dios tiene una voluntad para tu vida decide renunciar a tu voluntad determinas hacer lo que Dios dice y entonces Dios te respaldará ahora si tú tomas determinaciones de tu carne de hacer tu voluntad a mí nadie me manda ya estoy bien grandecito para que me digan lo que debo hacer yo ya sé lo que tengo que hacer para mí está en la solución toma determinaciones en tu voluntad y tú serás responsable de las consecuencias y resultados de tu vida pero si tomas determinaciones según la voluntad de Dios Dios responderá por ti y te ayudará en cada camino por lo que tengas que pasar termino con esta frase I'll finish with these phrases determinaciones sin la guía de Dios pueden ser solo testarudes no quiero que salgas de aquí como un testarudo que yo determina esto esto es lo que voy a hacer te vas a ir a un abismo tú eres el conductor de tu abismo te vas allá las determinaciones antes de la aflicción de la prueba de la tentación marcan la diferencia entre esclavitud o autoridad toma determinaciones antes que vengan los tiempos difíciles y Dios sabrá cómo tratarte en el momento clave las determinaciones durante la prueba o la tentación lo que tú hagas en la tentación o en la prueba determinarán la diferencia entre tu derrota o tu victoria y las determinaciones después de tu aflicción después de la prueba o después de tus tentaciones marcarán la diferencia entre tu estancamiento o tu promoción toma decisiones que cambien tu vida toma decisiones que transformen tus generaciones la fortaleza tuya no está en tu capacidad intelectual no en tu fuerza física ni en tu linaje aunque sabemos que eres descendiente de la reina de Inglaterra la fuerza tuya está en tu espíritu tu determinación espiritual va a suplir todas tus necesidades segundo de crónicas 15 5 al 7 en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras y una gente destruida a otra y una ciudad a otra ciudad porque Dios los turbó con toda clase de calamidades pero esforzados vosotros y no desfallezcan vuestras manos y no desfallezcan vuestras manos pues hay recompensa para vuestra obra en tiempos difíciles esto es lo que Dios nos dice en difficult times this is what God has told us que aunque haya calamidad a nuestro alrededor that even though there may be a turmoil around us nosotros nos esforcemos that we need to be strong y no desfallezcamos que desfallecer what does it mean to fall or to be weak it's to lose our determination no hay un poder más grande dentro del ser humano que la pasión de una determinación than the passion for our determination tú no esperes que nadie te haga barra tú hazte barra dentro de ti mismo con tu determinación lo determina y lo cumpliré dije que lo haré Dios me va a ayudar y cuando tu alma no tenga deseo de caminar haz lo que el mismo David le decía a su alma alma mía solo en Dios confía sujeta tu alma a tus determinaciones espirituales y nadie te podrá derrotar hay recompensa para tu obra hay recompensa para tu determinación hemos hoy recibido de Dios el determinar ser fieles a Él el determinar buscarle compasión el determinar servirle a Él y a su casa el determinar caminar en el propósito y el determinar creerle a Dios si tú mantienes esas determinaciones tú eres un vencedor enfrentarás el nuevo año con una meta y no importa lo que venga tú sabes a dónde vas y quién va contigo colócate de pie creo que hoy Dios nos ha hablado con mucha claridad a pesar de mi voz porque Dios no precisa del grito cuando está el Espíritu levanta tus manos levanta tus manos deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón yo sé que si Dios trajo esta palabra es porque Él te ha estado hablando en privado sobre la necesidad de que tú tomes decisiones concretas yo sé que en lo privado Dios te ha estado diciendo que necesitas tomar decisiones que necesitas tomar decisiones determinar cambios no puedes seguir como una como una barca perdida en el mar esperando que el viento o que las olas te lleven a algún lugar tu toma determinaciones Dios te respaldará cuando un hombre toma determinaciones basado en la voluntad de Dios está haciendo la imagen y el diseño de Dios porque Dios tomó determinaciones dijo sea la luz y hasta hoy el sol sigue saliendo Dios toma determinaciones y no se echa para atrás tu toma determinaciones y dile Señor a partir de hoy mi vida cambiará y el 2022 será un año de gloria como nunca le he visto determino cambiar mi vida levanta tu mano levanta tu mano allí donde estás deja que el Espíritu Santo comience a hablarte de asuntos concretos de tu vida begin to speak to you with concrete matters of your life deja que el Espíritu Santo te guíe gracias Padre gracias Espíritu Santo gozaría la bazooka tira raba Padre bendigo este tiempo bendigo tu iglesia sé que nos estás preparando para algo grande y poderoso aquí estamos delante de ti listos para avanzar confía en nosotros que nosotros te creemos Señor tomaremos determinaciones no necesitarás otra generación ni otra gente para hacer lo que quieres hacer cuenta con nosotros tomamos determinaciones espirituales confiamos en ti tú nos ayudarás levanta tus manos y comienza a decirle Señor aquí está mi vida aquí está mi presente aquí está mi presente pongo mi futuro en tus manos tomo determinación Señor de cambiar mi vida yo determino un cambio para mi vida a través de la obra del Espíritu Santo siguiendo tu voluntad levanta tus manos al Señor gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén dale fuerte ese aplauso al Señor y aunque usted no lo crea de Ripley pude predicar ¿cierto que sí? y aunque usted no lo crea con su voz yo conseguí predicar porque se determinó Rubén a predicar porque él fue determinado a predicar que él fue determinado y aunque usted no le crea y aunque usted no le crea